Luego de que la licitación pública se postregar en algunas oportunidades, la urbanización Mariscal Castilla de Casa Grande ya tiene a una empresa constructora para su obra de pistas y veredas. El consorcio Melania fue el que finalmente tuvo la aprobación. La licitación pública fue abierta. Tuvimos con la presencia del notario público del distrito de Chocope, la doctora María, quien fue quien vio todo el proceso de la licitación. Para ello tenemos un ganador que es el consorcio Melania. ¿Qué convenció para que este consorcio sea...? La documentación. ¿Nomás fallaron en esta? Así es, mi estimado. ¿Se tuvo que postregar en varias oportunidades esta licitación? A ver, en su primer momento, la primera convocatoria fue en el mes de noviembre, donde la OCE nos dio un pronunciamiento en donde teníamos que nosotros retrotraer el proceso. Por lo pronto los vecinos creo que sí, están contentos porque no había ningún reclamo hasta el momento. Fueron 17 postores los que se presentaron, los mismos que quedaron reducidos a solo dos, que presentaron los documentos solicitados. En primer lugar, para esta licitación pública, se hubieran inscritos a través del sistema de 17 postores, en lo cual se presentaron dos postores sobrecerrados. Uno es el consorcio Melania y el otro es el corporación Jai Construcciones. Lo que se observaba en obras durante gestiones anteriores era que las constructoras muchas veces carecían de los implementos que colocaban en su documentación, por ejemplo, una pala, una retroexcavadora, y tenían que alquilar o pedir prestado hacia la propia municipalidad. Mira, ahorita todas las constructoras se rigen de acuerdo al juego que son las bases administrativas. Ahí están pidiendo lo que es full de maquinaria y personal. La obra será ejecutada durante los próximos días y la constructora demandó un valor de más de 3.600.000 soles. El monto total del proceso es de 3.679.592.23. ¿Hay una garantía que ha promovido esta constructora? Sí, la garantía, siempre, siempre. Bueno, lo que tengo entendido, el día de mañana consentimos la buena prueba del proceso, y estaría iniciando los primeros días de enero, conjuntamente con coordinación con el área de infraestructura. Así también se conoció que los trabajadores permanentes de la municipalidad tendrán trajes complementarios para este año, aunque no se olvida la insatisfacción del año pasado. Sí, se hizo una compra complementaria de sus ternos, que siempre es habitual dándolo anualmente a ellos. ¿Hubo proceso para ello? No, fue una compra directa. ¿En cuánto estuvo valorizado? 15.000 soles. ¿Cuántos uniformes son? Estamos hablando de 20 ternos. 20 ternos. El año pasado hubo una especie de desconformidad por parte de los trabajadores, no estaban contentos con sus trajes, por las tallas inadecuadas que se les había brindado. Sí, en el año 2015 hubo una desconformidad porque no fueron buenos confeccionados los ternos. Ahora hemos tratado, hemos tenido un especialista que es en ternos, y creo que no había ningún problema en ello.